Winston Betanco del APRE dijo que el cambio de fecha para la campaña electoral les ha afectado y a pesar de las circunstancias políticas van a adaptar sus estrategias a las condiciones actuales ya que perciben temor en las personas con esos dos temas. En principio en los años anteriores las campañas han sido de 75 días, en este caso va a ser de 42, 43 días. Entonces hay un poco, hay bastante menos tiempo para todo lo que es implementar la campaña. Son muchas las dificultades, aparte de las circunstancias políticas que son bastante complicadas, está también la parte sanitaria y vamos a adaptar nuestra estrategia a las condiciones actuales. Estamos en una situación muy complicada en términos sanitarios, hay mucho temor entre la población en ese tema. Entonces nosotros vamos en principio a aprovechar al máximo las redes y vamos a tratar de establecer algún tipo de estrategia como caravanas, por ejemplo, entre otras, que no impliquen necesariamente un contacto directo, persona a persona, que represente algún riesgo para la población. Betanco destaca la importancia de los jóvenes que son la mayoría y que ejercerán el sufragio en dicho proceso electoral. Nuestro mensaje es de cambio. Nosotros creemos que aquellos que consideren que las cosas no están bien deben de pronunciarse y la forma de pronunciarse en este proceso es a través del voto. La campaña electoral según el calendario que emitió el Consejo Supremo Electoral será del 25 de septiembre al 3 de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez.